¡Vamos! Arregla tus problemas Siempre es cool Es un pan El explosivo Haciendo bromas al por mayor Mientras planchas sus calzones Y a menos que haya comida de por medio, lo único que verás de quién serán Otols Peludos y amistosos Otols Cabezas gigantes y suaves Otols Moviendo un mundo de diversión Nuestras diferencias nos hacen únicos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ah oh oh hey hey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!